ConSol realizó en Barranca Bermeja la primera fase del programa de capacitación a líderes comunales y veedores ciudadanos. La reunión se desarrolló con el fin de educar e incentivar a la comunidad en el uso correcto de los mecanismos de control social. Nosotros encontramos que en la medida que desarrollamos este relacionamiento con los distintos actores que están ubicados a lo largo de la vía por donde se ejecuta el proyecto vial, vemos que quienes ostentan una representación, quienes llevan un liderazgo de esas comunidades normalmente tienen una necesidad de encontrar cada vez mejor unos temas que les den mecanismos desde los cuales ellos puedan, digamos, hacer un liderazgo mucho más constructivo. El tema central de la capacitación abarcó la importancia de conocer los mecanismos de protección a los derechos humanos. Eso mejora los estándares de exigibilidad de derechos de los ciudadanos. La medida que un ciudadano conozca sus derechos y los mecanismos de exigirlo garantizan el cumplimiento de las autoridades respectivas. No es lo mismo cuando usted no sabe que le están vulnerando sus derechos ni cómo defenderlos a cuando sabe cuáles son sus derechos y cómo exigir su cumplimiento. Los líderes comunales que asistieron a la actividad destacan los beneficios de este tipo de capacitaciones. Me encanta lo que se ha visto es la igualdad de derechos, la participación de una nación hacia nosotros como colombianos, o sea que nosotros somos la nación, cómo debemos participar equitativamente, cómo debemos ser ante una sociedad y cómo debemos ser una democracia. Uno se entera de muchas cosas, aprende, aprende a expresarse, cosas que uno no entiende, pues de pronto sí las entiende, pero no las ha puesto en práctica. Los asistentes también ratificaron su compromiso como líderes de la comunidad. Porque es nuestro deber llevarle el mensaje y ponerlo no solamente, hay que ponerlo en práctica, no escuchar, sino también hay que ponerlo en práctica porque ese es nuestro deber como representante legal de una comunidad. La segunda fase de este programa de capacitación a líderes comunales y veedores ciudadanos se llevará a cabo en el segundo semestre del presente año.